hola chicos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez vamos otra vez con lolin santa vamos a ver si ni que vamos a ver si esta vez ganamos si es que es posible 1 2 3 4 y conmigo 5 y y corramos vas a morir una cuarenta en placa que justamente no lo agarre ay ay dios mio ay no me la voy a satisfacer por mi no por mi no por qué no le busco un caño si cariño señor porque esta máquina es gringa no tiene en el asentos no es un regalo es para el servicio de las personas antes de matrimonio comprobantes de pago previa al picado de su lugar y necesiten el certificado de defunción del señor ahora la chispa de patria de patria de patria de patria de patria patria aver uh perdón por no hablar así de que no me acordaba que traba grabando grabando o creo que esa Kombin No. Yo creo que será. Toma, le pegué, por qué. ¿Quién le pegó? Que yo no fui. Lo maté, lo maté, lo maté y no sé cómo lo hice. Lo maté, lo maté, lo maté y no sé cómo lo hice. Ahora somos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y conmigo siete. Eso. Vamos con ocho ahora. Somos ocho ahora. Ahora ve. Ahora ve. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Correcto? ¿Cuál es la pregunta? Una cubarepo cotón de G. Allí al final no la agarre yo. ¿Por qué? Ay Dios mío. Tengo yo el reno, tengo yo el reno Toma Ahí le di Ahorita me van a hablar si no es que estoy demasiado concentrado Una cuara Otro muerto más Estoy arrasando aquí Vamos a ver A ver Los incas Rejugando a volcarse con nosotros Los incas Eran propios de México Ay, lo maté Eran propios de México Verdadero o falso Verdadero Cuidado con hablar que veo un puya por ahí El que vuelva a soplar Te vamos a mandar Ok La respuesta Los incas eran propios de México El disco Verdadero Pues en los incas Muerto ¿Quién falta? Falta Ah, falta él Y como me está dando No 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 ¿Quién me mató ahí? Naguara Chicos, estamos de vuelta Espero que sí El Ah, bueno Vamos a correr Ajá, ahí está Vamos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, diez, once, once, once Hace conmigo Naguara, conté rapidito Conté rapidito O creo que me pasé O me faltó No sé Creo que más bien me faltó Y como me Como lo hizo A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Grabos! ¡Grabos! ¡Jobes! ¡Noñorita! ¡Señora! ¡Vamos Marlinda! ¡Vamos! ¡Vamos! Me mató Bueno chicos Estamos de vuelta Es otro server Me metí en otro server Vamos a ver Vamos a ver Si es verdad Que estoy grabando Ahí está Le doy Sí, estoy grabando Ok, sí funciona bien esto Chicos Ya hace un cortecito Oh no Mejor no Mejor no Vamos a ver A ver quién gana ¡Vamos! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver oh my god y no existe ok voy a guardar energía para girarme aunque pase en realidad nada porque no entonces no hombre me esconderé aquí ya me hicieron ya daño y ahí está un buen hombre no 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 o no Voy a dar una. Voy a dar una. ¡Eso es muy importante! ¡Alejate de la entrada y protéjate con los niños! ¡Ay! ¡Vamos! ¿Esto qué tiene más? No le pegué, pero un de bromita. Vamos, tú puedes... Falta poco. ¡Ahí le di! ¡No! ¡No! No va a ocupar el gafo. Al final me lleva ganando ¡Dale! ¡Gajo! ¡Hombre! ¡Gracias! 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 ¡Fíjalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que ratón! ¡Gané! ¡Gané! ¡ statue! ¡Gané! ¡Gané! ¡Otra vez! ¡Volví a ganar! Y una foto muy especial ¿Por qué me sacan? Chicos, ya estamos aquí He vuelto Me sacaron de la otra serie Pero este es uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez conmigo Bueno Vamos a esperar y... ¡Corre! 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 ¡Corre hasta llegar hasta allá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Buenos mal! ¡Buenos mal! ¡Shh! ¡Víate, compañero! ¡Me está trolleando! Y es que esta broma me da demasiado larga ¿En serio? ¡Toma! 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 ¡Estoy matando a varios! ¡Te estoy pegando a varios! Y me quedé sin la balleta Pero aquí hay otro que va a salir ya Espero que sea otra balleta Porque si no me voy a morir ¡No! ¡Ah, bueno! Pero un reno está bien ¡Vámonos para allá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Figa! La Guarega fue como me le fui, ¿como me dio? HAC, soy HAC, realmente HAC porque eso no se puede, no, era OTAN, 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 no Yo no soy cualquiera. Yo soy un no que lo dice por manera. Si lo que lo dice es porque soy fucking. Algo que le diga porque no soy fucking. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, dos, cinco, seis, cuatro. Ya se va a sentir que atiense conmigo. Corre. ¿Y dónde está? Ah, pues ya. Pues yo me quedo en el medio. ¡Ya! ¡No! ¡Adiós! ay dios de aquí no podía vamos a ver con esto ay pues vamos a ver baby yo no ni por allá ni por allá me va a dar la bola de gajo como me mato bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el video denle like suscríbanse, comenten y denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos adiós son ¡Gracias!